El día de la gran batalla había llegado. Desde tierras lejanas llegaron los señores más influyentes del mundo junto a sus campeones, dispuestos a competir por la supremacía del más fuerte. La arena estaba lista y en los gradieros miles de espectadores aguardaban impacientes el comienzo del espectáculo. Los tambores empezaban a sonar y al compás de la música las bestias gladiadoras iban llegando al coliseo. Entre rugidos y aullidos, los guerreros más temidos de todo el imperio pisaron la arena dispuestos a luchar, todo sea por el entretenimiento de los presentes. Así dio inicio una contienda épica que pasaría a la historia del imperio. Los archidemonios, imponentes y aterradores, hicieron su entrada triunfal, acompañada de sus campeones, vestidos con armaduras, forjadas por los mejores herreros del inframundo. Los guerreros demoníacos trajeron consigo a los más temibles luchadores de su reino. La Aquari, el joven león, de garras afiladas como cuchillas. Dimacari, el gigantesco bisonte capaz de derribar paredes con una sola embestida. Yoplomus, el colosal rinoceronte cuyo cuerno podía atravesar incluso las armaduras más resistentes. Por otro lado, los señores Dragunity presentaron a sus bestias aladas, lideradas por Bestiari, el águila esmeralda, Octavius, el halcón, y los centauros Sagittari y Equeste. Cada uno de ellos estaba preparado para liberar una batalla épica, con habilidades y destrezas únicas que los convertían en los guerreros más poderosos de su clan. Con sus alas extendidas y sus armas en mano, los señores Dragunity se posicionaron enfrente de los demás equipos, listos para demostrar su valía y defender su honor. Los señores de los mares, también conocidos como los Atlantes, llegaron con sus guerreros a la arena del Coliseo. Estos eran seres acuáticos con gran habilidad para la lucha bajo el agua y en la superficie. Entre ellos se encontraba Secutor, un sapoatlante con una gran habilidad para la lucha cuerpo a cuerpo, la piraña burmilo, un guerrero con una gran mandíbula y una armadura resistente. Retiari, un lagarto con gran destreza y habilidad para atrapar a sus oponentes con su red. Dórax, el pez globo, listo para defender a sus compañeros. Todos ellos estaban comandados por Vespacius, una serpiente marina sabia y astuta que había ganado muchas batallas en el mar. Los atlantes habían entrenado arduamente para esta pelea. Los guerreros del Rey de las Bestias eran conocidos por su ferocidad y habilidades de caza. Samite, el tigre de dientes de sable, era el más temido de todos ellos, con su pelaje blanco y grandes rayas negras. Se camuflaban en la jungla antes de saltar sobre sus presas. El oso Andal, por otro lado, era de una fuerza imponente. Su piel gruesa y garras afiladas eran capaces de atravesar cualquier defensa. Tiggerius, el entrenador de los guerreros, era un maestro en la estrategia de batalla. Había entrenado a cada uno de ellos desde que eran cachorros y conocía sus habilidades como la palma de su mano. Y finalmente Alexander, el león, era el líder de la manada, con su oponente presencia y rugido atronador. Inspiraba a sus guerreros a luchar con valentía y determinación. En ese momento, los señores del imperio hicieron su entrada triunfal en el Coliseo, escoltados con sus fieras entrenadas y ataviados con armaduras resplandecientes. Cada una de sus bestias parecía lista para devorar a cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. Spartacus, el dinosaurio, rugía ferozmente mientras avanzaba con lentitud, demostrando su enorme tamaño y fuerza. Noxius, el cheetah, corría de un lado a otro en círculos, ansioso por salir a luchar. Atorix, la lince, permanecía en silencio, su mirada fría y calculadora, observando a los demás equipos con desdén. Darrius, el caballo, relinchaba nerviosamente, sabiendo que enfrentaría a sus oponentes mucho más fuertes que él. Augustus, el halcón, era el ojo en el cielo, vigilando desde lo alto a cualquier amenaza para su equipo. Los señores del imperio sabían que tenían una gran responsabilidad sobre sus hombros, pues representaban al imperio más poderoso del mundo. Debían asegurarse de que sus bestias demostraran su superioridad en la arena, para permanecer su estatus y prestigio ante los demás señores y aristócratas presentes en el Coliseo. Las multitudes enloquecieron al ver a las bestias gladiadoras en acción nuevamente, compitiendo ferozmente para ser coronados como el campeón de la arena. Los señores de los mares atacaban con sus habilidades acuáticas, saltando y deslizándose en el agua como peces, mientras las bestias aladas luchaban en el aire, volando por encima de sus oponentes y lanzando ataques a distancia. Alexander lideraba su ejército con ferocidad, con Samnite luchando codo a codo en el campo de batalla, y los señores del imperio no se quedaban atrás. Spartacus arremetió con su fuerza sobrehumana, y Darrius corriendo con una velocidad impresionante para atrapar a sus oponentes desprevenidos. Los combates fueron intensos y la sangre se derramó por la arena, pero al final solo quedaría un campeón en pie, y el más fuerte y valiente de todos, mientras los espectadores celebraban y aplaudían. Cuando la batalla comenzaba a ponerse difícil, los equipos decidieron unir sus habilidades y fusionarse para crear campeones aún más poderosos. Los guerreros alados lograron crear a Ghisaurus, una impresionante criatura alada con una fuerza descomunal. Los campeones del inframundo se fusionaron para dar vida a Heráclinos, un gran león con una armadura imponente. Los guerreros del imperio no se quedaron atrás y fusionaron a Gaiodias y a Andábata para formar un equipo indestructible. Las bestias por su parte crearon a S. Darri, una bestia feroz de gran tamaño y astucia. Pero no fue todo, los señores de los mares también unieron fuerzas y crearon a Dominatius, un gigantesco monstruo marino con una fuerza sin igual. Con estas nuevas criaturas en la arena, la batalla se intensificó aún más y los espectadores estaban asombrados por lo que veían. Después de una larga y aordo batalla, la arena del coliseo estaba cubierta con escombros y heridos, pero solo uno de los campeones podría ser el vencedor. La batalla se prolongó durante horas, los combatientes se enfrentaban con todas sus fuerzas, utilizando todas sus habilidades y estrategias para intentar derrotar a sus oponentes. Ghisaurus, el campeón de los guerreros alados, desplegaba con velocidad y agilidad para esquivar los ataques enemigos, mientras que Heráclinos, guerrero del inframundo, lanzaba poderosas llamaradas y ataques de sombra para intentar debilitar a sus contrincantes. Gaiodas y Andábata, los orgullosos guerreros del imperio, hacían uso de su astucia para enfrentar a las bestias enemigas, mientras que ese Darly, la formidable bestia, luchaba con ferocidad arrasando todo a su paso. Sin embargo, fue Dominatius, la creación de los guerreros del mar, quien finalmente prevaleció. Con su imponente figura y sus habilidades de control del agua, logró debilitar a sus oponentes uno a uno, incluso a los más poderosos. Ghisaurus intentó volar por encima de él para lanzar un ataque sorpresa, pero Dominatius lo atrapó en un remolino de agua y lo arrastró hacia el suelo. Heráclinos trató de quemarlo con sus llamas, pero el agua apagó el fuego rápidamente. Gaiodas y Andábata intentaron atacarlo juntos, pero Dominatius creó una ola gigante y los arrojó lejos. Al final, todos los demás combatientes fueron vencidos y Dominatius emergió como el campeón indiscutible de la batalla. Los espectadores se pusieron de pie y aplaudieron con entusiasmo, mientras los guerreros del mar celebraban su victoria con orgullo. Los guerreros del mar celebraron su victoria, mientras que los otros equipos se retiraron con la cabeza baja, sabiendo que habían sido derrotados. Pero a pesar de la rivalidad y la competencia, todos los equipos sabían que habían sido parte de algo especial. La fusión de sus habilidades y la creación de los campeones más poderosos del mundo había sido una experiencia única y emocionante. Desde ese día, el coliseo fue restaurado y se convirtió en un lugar para los torneos de luchas más grandes y emocionantes que el mundo haya visto jamás. Y aunque siempre había rivalidades y competencia entre los equipos, todos sabían que cuando se unían y trabajaban juntos, podían lograr cosas increíbles. Los gladiadores eran guerreros que se entrenaban y combatían en la arena romana durante el periodo de la antigua Roma. Estos guerreros luchaban entre sí o en contra de animales salvajes como entretenimiento del público. Los gladiadores eran en su mayoría esclavos o prisioneros de guerra, aunque también habían hombres libres que optaban por esta profesión. Los gladiadores eran entrenados en escuelas especiales llamados ludus, donde recibían formación en diversas habilidades de combate, incluyendo el uso de armas como espadas, escudos, tridentes y redes. Los espectáculos de gladiadores eran muy populares en la arena romana y se llevaron a cabo grandes anfiteatros como el Coliseo de Roma. Los gladiadores eran clasificados según su armamento y habilidades y se enfrentaban en combates a muerte o hasta la rendición de uno de ellos. La vida de los gladiadores era muy dura, ya que estaban constantemente expuestos a lesiones y enfermedades debido a las condiciones de entrenamiento y a los combates. Sin embargo, algunos gladiadores lograban obtener fama y fortuna y podían llegar a ser muy respetados dentro de la sociedad romana. Los nombres de algunas de las bestias gladiadoras tienen algo que ver con los oficios opuestos dentro de los gladiadores romanos. Como ejemplo, Atorix está basada en un gladriatrix, un término que se utilizaba para referirse a las mujeres gladiadoras. Aunque se sabe relativamente poco acerca de ellas, se cree que tenían una rareza y que sus combates eran poco frecuentes. Se entrenaban en las escuelas de gladiadores junto con los hombres y solían luchar con armas más pequeñas. A menudo se llevaba a cabo como un acto de exhibición para el público y su participación en los espectáculos de gladiadores se considera una excepción en lugar de una norma. Dimacari podría estar basado en los Dimacheri, que eran un tipo de gladiador en la antigua Roma que luchaban con dos espadas llamadas Icae. Eran considerados una de las clases más peligrosas y temidas de gladiadores, ya que podían atacar y defenderse simultáneamente con dos espadas. Aunque no se sabe mucho sobre su entrenamiento o su papel en los espectáculos de gladiadores, se cree que los Dimacheri eran altamente valorados y admirados por su habilidad y destreza en la lucha. Ecoeste podría estar basado en un Eques, era un ciudadano romano de clase media alta que poseía un caballo y se desempeñaba como jinete romano en el ejército. Su estatus social les otorgaba privilegios y poder en la política y en la sociedad antigua de Roma. Además, los equites eran conocidos por su habilidad en la equitación y por participar en carreras de carros en el circo romano. Aplomus en un aplomacus, era un gladiador romano que luchaba con un escudo grande llamado plon y una espada corta llamada gladius. Eran conocidos por su habilidad defensiva y por lanzar ataques precisos a sus oponentes. A menudo se enfrentaban a otros tipos de gladiadores en el coliseo romano, especialmente a los murmilo. La lucha entre oplomachi y murmilo se consideraba una representación de lucha en el antiguo imperio romano y los guerreros griegos. Lancita en el lanista, era el propietario y entrenador de un equipo de gladiadores en la antigua Roma. Seleccionaban, entrenaban y preparaban a los gladiadores para los combates en los espectáculos públicos. La profesión era una parte importante para la industria del entretenimiento romano y los lanista a menudo se enriquecían y adquirían gran poder e influencia dentro de la sociedad romana. Lacuari en un lacuagari, era un tipo de gladiador romano que se especializaba en la lucha con una red y un tridente llamado fusina. A menudo luchaban en arenas que contenían agua y su técnica de lucha consistía en atrapar al oponente con la red y luego atacarlo con el tridente. Se enfrentaban a otros tipos de gladiadores, especialmente al retiarius. El retiari. El retiarius era un tipo de gladiador romano que luchaba con una red y un tridente, llevando poco o casi ninguna armadura. Su técnica de lucha consistía en atrapar a su oponente con la red y atacarlo con el tridente. Los retiari eran muy ágiles y tenían que evitar a los ataques de los oponentes más pesadamente armados. A menudo se enfrentaban a otros gladiadores, especialmente al lacuagari, otro gladiador que luchaba con una red y un tridente, pero llevaba armadura. Samnite en el samnite. Era un tipo de gladiador romano bien equipado con un casco, un escudo grande y una espada corta y una guebra en la pierna izquierda. Usaban su equipo defensivo y ofensivo para protegerse y avanzar contra sus oponentes, mientras atacaban con sus espadas cortas y ágiles. Los samnitas se consideraban guerreros valientes y honorables y se enfrentaban a otros tipos de gladiadores como el murmilo y el retiarius. Secutor era un tipo de gladiador romano que llevaba una armadura pesada y un casco en forma de pez, con una sola y pequeña abertura en los ojos. También llevaban un escudo rectangular y una espada corta. Su técnica de lucha se basaba en la fuerza y resistencia y se centraban en atacar a su oponente de manera directa y agresiva. El tórax era una coraza que protegía el torso de los guerreros griegos y macedonio. En la era de bronce y hierro permitían una buena movilidad al guerrero y los guerreros que lo llevaban eran llamados oplitas y eran considerados la fuerza de choque principal en las batallas. Bestiari, un bestiario era un tipo de gladiador que luchaba contra animales salvajes en la arena. Utilizaban lanzas o redes para protegerse y matar a la bestia. Aunque era un espectáculo popular, era peligroso y requería de habilidad y rapidez para evitar ser herido. Los bestiarios recibían atención médica inmediata en caso de lesiones. A pesar de no ser tan comunes como otros tipos de gladiadores, los bestiarios son una parte icónica de la cultura popular romana. Por último tenemos a Spartacus, basado en el mítico Spartacus. Fue un gladiador tarcio que lideró una rebelión contra la república romana en el año 73 antes de nuestra era. Él y otros guerreros escaparon de la escuela de gladiadores y formaron un ejército rebelde de más de 100.000 hombres. Spartacus lideró su ejército en varias victorias contra las fuerzas romanas, pero después de dos años de lucha fue derrotado y murió en batalla. Su rebelión tuvo un gran impacto en la sociedad romana y se promulgaron leyes para mejorar el trato de los gladiadores. La historia de Spartacus ha sido una fuerte inspiración para muchos movimientos de liberación en todo el mundo. Y así como estos ejemplos, tenemos a otros gladiadores basados en personajes históricos, como Alexander podría estar basado en el popular Alejandro Magno. Augustus en Augusto, el primer emperador romano. Octavius era el nombre original de Augustus, cambió su nombre a Augustus que significa el venerable o el majestuoso. Darius en el antiguo rey persa Darius el Grande. Sagitari en la constelación de Sagitario. Tiberius fue el segundo emperador romano, sucediendo a Augustus. Vespasianus fue el noveno emperador romano. Nero fue el quinto emperador romano. En cuanto a algunas fusiones, Heraclinos está basado en la figura de Hércules o Heracles. Ghisaurus es complicado, pero es una abreviatura a Gaius Julius Caesar. Gortias, un refrigio de la antigua Anatolia. Las bestas gladiadoras son un arquetipo de monstruo en el juego de cartas que se especializan en el combate cuerpo a cuerpo y en invocación por fusión. A diferencia de otros arquetipos, los gladiadores tienen una mecánica única que les permite intercambiar a sus monstruos en medio de la batalla para obtener una ventaja táctica. Cada gladiador de no fusión tiene la habilidad de retornar al deck al final de la fase de batalla, en la que combatieron para luego invocar especialmente a otro monstruo, Gladiator Beast, para luego reemplazarlo, lo que se conoce como Tag Out. Estos monstruos invocados especialmente también suelen obtener un efecto más útil. Además, los Gladiator Beast cuentan con 7 monstruos de fusión, cada uno de los cuales requieren un monstruo Gladiator Beast específico y uno o dos monstruos Gladiator Beast como material de fusión. A diferencia de otros arquetipos de fusión, no necesitan de la carta de polimerización para invocar a sus monstruos. En su lugar, los monstruos de fusión adecuados son devueltos al deck principal para invocar especialmente al monstruo de fusión correspondiente. Este proceso se conoce como fusión de contacto. Además, varios de los monstruos de fusión Gladiator Beast también pueden hacer el Tag Out para invocar especialmente a dos o más gladiadores del deck, lo que hace que los gladiadores sean especialmente únicos en su capacidad para reciclar y reutilizar sus cartas. Casi todas las cartas del arquetipo tienen la habilidad de ser devueltos al deck mediante los efectos de los gladiadores o de sus cartas de soporte. Esto les da una gran versatilidad a la hora de enfrentarse a distintos oponentes. En el anime Yu-Gi-Oh! Arc 5, los Gladiator Beast fueron utilizados por un personaje llamado Bestia de Batalla, quien es el miembro de la academia y es considerado el estudiante más poderoso de Sanders. Sin embargo, debido a su naturaleza violenta e incontrolable, Bestia de Batalla fue retenido en la academia, tanto por la institución como el propio Sanders, quien también son antagonistas de la misma temporada. Sanders entrenó a Bestia de Batalla para convertirlo en el duelista más fuerte, pero su pura hostilidad lo llevó a desafiar a cualquier persona que se cruzara en su camino. Debido a esto, Sanders lo consideró defectuoso y lo encarceló. Además, Sanders también es un usuario del deck de Gladiator Beast. Muchas gracias por ver el video. Gracias por sus comentarios. En verdad, trato de crear un mejor contenido para ustedes. Tomen en cuenta cada una de sus sugerencias para futuros videos, lo que me lleva a preguntarles. ¿Les gustaría que los futuros videos sean con un lore más largo o prefieren que sean con un lore más corto? Muchas gracias por su apoyo. No olviden de darle like y suscribirse a nuestro canal. Por mi parte, me despido y nos vemos en una futura historia. Hasta la próxima.